Yo presento mi arte de la forma más obscena que se pueda plasmar Y si alguien no le gusta me lo puede mamar ya que eso a mí me da igual Me cansé de censurar, me pueden hablar pero clavo con agua los voy a poner a tragar Aquí yo tengo el AK, por eso es que las brujas de ese aline no pasan Flow de guacando hasta lejos, a lo que tira de arriba lo vemos Dementes en bruto, la esencia del guero, hay gente común y no pertenezco a ese gremio Para ser champion de hecho, de hecho la llevo robada en el peso Suelta candela el papiro, si vio que no calcela, giro Agradecido por el don que me llevo a ser quien soy, tal vez no hoy Ni que en el ring me pongan a ploy, pa' mí todos y todos son toy Voy en la nave viendo una pel, a visitar el planeta donde el polvo está heavy No mercy en el mic, risa y un kingside, forever like a life Bread brown shit, es el clan, barra de oro que vienen y van El money de bank, de larga y capucha, bang bang Somos ganadores perfectos al plan Pase, pase, pase en las narices de blanco les doy Lo ando con acciones de toy, doy my fucking study shit Vida que le pica, quieren hacerlo como el de tequila Las bajas son miles, cuando piden que este man exhiba lo que se escribe Estoy pendiente que los reos de musas se piden para que estos niños Espabilen con cala nico o si quieren lanza misiles con las musas tengo filming Los tiros solteros con el lápiz y dirigen solididad y gran historia de su mundo Soy le finge, manica soy choco brown y no tengo limi, eyy Y no tengo limi, eyy, y no tengo limi, eyy Brown shit, eyy, brown shit, eyy, brown shit, eyy, brown shit Ra da da, ah, quiere que le derrita el cerebro El romper consola me volví al primero Brown shit es uno solo y no tiene gremio, soltaron a los perros, ah Mira quien se avecina, estamos derritiendo gente con la pandilla Manica bless, eh Yaduzan man, choco brown baby, eh